¡Suscríbete al canal! Lo dijiste la vez pasada aquí mismo con The Walking Kid, te querías despedirte plenamente, pero qué mejor tener este tipo de duelos y por qué no pensar en cosas grandes, cabelleras, sería sensacional el duelo para el público de la Arena San Juan. Este duelo fue un clásico, porque nosotros lo mirábamos, pero además no le tenemos respeto y demostramos la calidad que tenemos y la entrega. Lo comentas bien en su momento, Negro Casas, estandarte del Consejo Mundial, un heavy metal en AAA, y ustedes fueron estandartes importantes de una gran época de la caravana estelar. Sí, así es, ellos vivimos su época, nosotros vivimos nuestra época de oro, hoy nos toca enfrentar y es emocionante, y qué mejor que la gente se entregue, ahí te das cuenta de que a la gente le agrada y que es un vuelo patrífico y que saca chismas. Difícil, competirle a un Negro Casas con el público, es un hombre arrasador en las tribunas, pero dentro de la lucha lo tuvieron por momentos, al final el castigo clásico de la casita los lleva con la derrota. Así es, la gente le entrega a un Negro Casas, pero realmente no me importa, porque yo voy a entregar lo mejor de mí, y la lucha libre me ha dado mucho, y yo le entrego mi corazón, y siempre, aunque apoyen a la lucha privada, yo me voy a entregar más. Como siempre, es por agradecer tu tiempo y tus palabras. Gracias, y un saludo hasta la vuelta.